¡Ahí va el bicho con Rocco! ¡El bicho le mete, chuta al bicho! ¡Gol! ¡Del bicho! ¡Y gol del animal! ¡Ya sabes cuál! ¡Hay que venderlo! ¡No vale para esto! ¡Es una basura el animal! ¡Marca el bicho! ¡Baje la pelota! ¡Progresa! ¡Se va de uno! ¡Se va de dos! ¡Y con la izquierda! ¡Pone el cuarto gol del Madrid! ¡Segundo del bicho! ¡Marcó el animal! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 4! ¡Español 0! Cuarto gol del Real Madrid. Segundo de Cristiano Ronaldo. Con plus ultra seguro. Que tu coche no se quede sin el mejor seguro. Porque la vida te puede cambiar en un instante. Asegura lo que más quieres con plus ultra seguro. 9-0-2-15-10-15. Seguridad que se comparte. Plus ultra seguro.